La Casa Saludos MacGy, this is Lash el caraqueño one more time Estamos desde La Casa Record Trabajando en el nuevo sencillo llamado Salvaje Algo bien chévere que se viene Hemos trabajado fuertemente en algo totalmente fresco Es un sonido distinto a lo que está acostumbrado el oído venezolano Hola que tal, yo soy David O, ingeniero de sonido y productor musical de La Casa Rec En este momento estamos trabajando en el proyecto Slash llamado Salvaje Donde estamos trabajando un concepto que él nos trajo acá Más o menos guiado hacia las discotecas de Norteamérica Más o menos Estados Unidos y Canadá Donde tomamos influencia de lo que es el hip hop y el R&B clásico De allá mezclado con géneros como House con los sintetizadores que utilizamos Y un clásico 808 que se está utilizando actualmente Venimos transmitiendo un sinfín de combinaciones de lo que es la calle y lo comercial en un mismo concepto Van a escuchar un Slash totalmente distinto y estamos trabajando con la gente más dura La Casa Rec, you know No queda más nada que invitarlos pronto a que escuchen la canción Estamos aquí en La Casa Rec, esperen pronto esto en la calle Saludos